¿Por qué ver pequeñas infidelidades? No por las infidelidades, sino por lo que te hace pensar, además de divertirte. Sí, porque pasas un rato interesante, divertido. La comedia es ágil y atractiva y habla de temas que a todos nos han rozado en algún momento. Entonces, vale la pena pasarse un rato y venir con tu novia, con tu esposa, con tu amante. O con tu mujer, o tu querido. Seguramente vas a tener temas de conversación para después.